Dice el viejo dicho popular Que con palos aprende la duda Compañeras te van a matar Y lesión no ha sacado ninguna A la sombra de tu soledad Te consube el temor y la duda Y ya el tiempo se está terminando En la calle se puede aprender De la gente que vive en la calle En la calle se pierde a perder El respeto hacia donde le traje Que con palos aprende la regla de su sangre y colar Contra el pueblo al que dio su palabra La rienda suelta el corazón Y que griten libertad Por el fin de la escala de mando Que está reventando nuestra sociedad La rienda suelta el corazón Y que griten libertad Por el fin de la escala de mando Que está reventando nuestra sociedad Que el mundo luche con pasión Y recoja los frutos de la primavera Rebélate con el son Que te trae nuestra banda Que te trae nuestra banda La más callejera La más callejera La banda callejera Es libre y verdadera Inmune ante los tiempos Cambiamos la bandera De piedra y cadena Por miles de instrumentos La fuerza que nos mueve La voz de nuestra gente Dereza y anarquía Violentos no seamos Que para pegar palos Y hasta la policía Vengo a contarte En clave de eso Lo que por ti siento Y así labrar un camino Donde el destino No sea desierto Y recitar estos cuatro besos Para la luna Pa' que la tierra despierte Y hacerle frente A tanta locura Candillero, grafitero Perro, callejero Que vive como Dios Y que se ríe del dinero Estando por encima De todo bien o mal Pagando por la vida Cantando carnaval Candillero, grafitero Perro, callejero Que vive como Dios Y que se ríe del dinero Estando por encima De todo bien o mal Pagando por la vida Cantando carnaval Aaaaaaa�� Aaaaaaaahn Aaaaaah 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 Gracias.